Módulo académico de aprendizaje, proyecto final. El proyecto final es sin duda una tarea obligada en el ámbito académico con trascendencia en lo profesional. Lo anterior se traduce en un mayor posicionamiento del área de gestión de proyectos, así como también de las aptitudes de futuro profesional. En este sentido, el módulo académico de aprendizaje, proyecto final, intenta posibilitar respuestas en torno a diferentes inquietudes y necesidades sociales que merecen la atención desde la investigación y desde la generación de proyectos de inversión pública. Teniendo en cuenta lo anterior, este módulo académico de aprendizaje promueve la condensación formal del informe técnico en torno a proyectos de inversión pública que esté en sintonía con las problemáticas que buscan abordar los diferentes estamentos, colectivos y empresas del sector público. Es por ello que el módulo proyecto final resulta sumamente importante por suscitar una serie de competencias genéricas que son indispensables para el futuro proyectista, no sólo en el área de gestión de proyectos, sino también en el campo de la investigación. Para el abordaje de los anteriores elementos en este módulo académico de aprendizaje, se han planificado dos unidades didácticas a saber, evaluación del proyecto de inversión pública formulado y divulgación de la experiencia investigativa del proyecto de inversión pública formulado. En ellas se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño. Otra actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación referida a la confrontación de saberes previos y una última que está enfocada hacia la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica que se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en proyectos, los cuales se fundamentan en el desarrollo de estrategias discursivas a través de la exposición de variados textos de tipo expositivo y crítico y en el desarrollo de proyectos contextualizados y situados. Por ello, se recomienda la revisión y validación cuidadosa y progresiva de los aspectos constitutivos del proyecto de inversión formulado para la estructuración del informe técnico en el marco del enfoque del marco lógico EML y de la metodología general ajustada MGA.